Bueno, pues ayer la juez Carla Macías Lobera del IX Distrito Federal continuó sacando fallos importantes, interesantes, muy a favor de la sociedad civil. En esta ocasión otorgó un amparo a un activista menor de edad, a un niño. Bueno, pues él junto con sus padres y otros activistas interpusieron un amparo para detener las obras del Boulevard Gómez Morín en el Agapuato en defensa de una serie de árboles que querían talar, pero también porque hay riesgo para los peatones en la zona. La juez consideró todos estos argumentos, otorgó el amparo y detuvo las obras. Edith Domínguez está en el teléfono. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues es el mismo boulevard donde se encadenaron los activistas hace algún tiempo. Es por el mismo hecho que se dio este, que buscaron este amparo. Sí. Ustedes recordarán que en el octubre del 2016, cuando se comenzaba a hacer esta obra de Boulevard Gómez Morín, que es una rehabilitación y una ampliación, a varios activistas de diversos grupos. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Te escucho. Ok. Este, varios, varios, varios activistas. Ambientalistas, sí. Sí, ambientalistas estuvieron, este, pues, exhortando a la autoridad para que realizara la obra como debe de ser de acuerdo a la ley, porque ellos aseguraban, pues, que se le estaba dando prioridad al conductor, al automovilista, y no al peatón como debe de ser primero. Y después de ello, ustedes recordarán que inclusive, este, Leticia Ochoa del Planeta Cuatro se encadenó a uno de los mezquites que la autoridad decía que nada más se iban a hacer trasplantados, para que no, que no los siguieran trasplantando, porque, pues, ellas comentaban que no se, no se estaba haciendo como, como se debería de hacer para evitar que... Se les mueren siempre. Sí, para que no se acercaran, porque inclusive todavía ahorita en la fecha hay algunos, este, mezquites que se fueron trasplantados, siguen secos. Y eso fue, eso fue lo que detonó después, este, presente el amparo. Las querían, las querían detener, ¿no? Estas activistas o las detuvieron. Pues hubo una, hubo una, hubo una amenaza. Una amenaza de que las, tendrían que utilizar la fuerza pública, nunca se utilizó la fuerza pública, hasta que ya después se dio, este, se dio el amparo y ordenaron que se detuviera la obra, en lo que se seguía el proceso del amparo, y hasta apenas el 13 de julio pasado, pues, la juez, este, Carla Macías, ella decide que resolver a favor de el menor, en aquel entonces, ya hoy es un joven, este, que, que promovió el amparo. ¿Pero sigue siendo un menor de edad? Ya, ya, ya es, ya, ya es adulta. Ah, correcto. ¿De hace dos años a la fecha? Así es. Ok. Bueno, ¿y qué dicen las autoridades después de esta resolución de la juez, Carla Macías? Pues, este... ¿Las obras están detenidas, sí? Las obras, la obra, este, se siguió nada más en algunas partes, donde no se tocaba el arbolado y toda el área verde, que fue, este, la primera sentencia que, 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 que salió, que no se trasplantaran esos árboles todavía, en los mezquites siguen, este, a la orilla, ahí, que sí son un, este, ¿cómo se llama? Ahorita un, un, un peligro, ¿no? Porque, inclusive, ha habido, o al menos, recuerdo, un accidente, como no se miraba por la noche y estaba salido de, de todo lo que es el, el carril, este, pues, hubo un accidente. Sin embargo, pues, la obra sigue, la obra sigue detenida, y ya, este, Paulina Uribe, ella es, eh, del colectivo Agenda Ambiental de Irapuato, una de las ambientalistas, pues, eh, está, eh, piden que el municipio, este, utilice el recurso de revisión para que quede en firme la sentencia y que se determine, pues, que la autoridad actuó mal en hacer esa obra, y ellos están dispuestos a trabajar con, con la autoridad, pero lo que piden es que sea todo bajo la ley, que sea todo bajo la legalidad, que tiene que darse, primero, la prioridad hacia el peatón y después, ya, y hasta el último, hasta el conductor, y entonces, en base a eso, pues, ellos esperan que haya voluntad política. El día de hoy, ya, el alcalde interino, Javier Alcántara Torres, pues, dice confiar que, en ese recurso de revisión, este, la sentencia se haga a su, a, a, a favor del municipio, porque, pues, ellos creen que tienen los suficientes elementos, pero, en caso de que se quede firme la sentencia, pues, están dispuestos también a trabajar con, con los ambientalistas. Entonces, esto, eh. O sea, no se la toma la tremenda, va a ser su lucha por revisarlo, pero, si no, acata. Sí, ellos, y ellos dicen que no, no es por, por orgullo de estar, este, insistiendo, sino como autoridad, pues, están obligados a, 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 hasta, a atender hasta las últimas, este, acciones legales que se tengan que realizar. Lo tienes en una testimonio, ¿verdad, Alcalde? Así es, lo vamos a escuchar. Vamos a escucharlo, sí. Proceso, ¿qué sigue para el municipio? Ya no es niño, ya es mayor de edad. ¿Va a solicitar el recurso de revisión? Sí, sí, se va a agotar. Además, miren, debo explicar, no es tanto que se tenga por, por orgullo, sino porque tenemos que agotar todas las instancias, porque así, este, pues, estamos como autoridad obligados a hacerlo, entonces vamos a llevar el recurso de revisión. Este asunto apenas acaba de dictar la sentencia de amparo, nos falta mucho. El recurso de revisión ya sería como última instancia, ¿no? No. ¿Qué otros recursos se nos conseguiría? Lo que pasa es que depende de cómo se resuelva y depende de los términos de la resolución, y no me puedo adelantar algo que no conoce. ¿Pero confíen en que la resolución sea a favor del municipio? Ahí tenemos elementos, y no podría hablar de ellos porque será parte de la litis. Los ambientalistas comentaban que están dispuestos a trabajar con la autoridad. Bienvenidos. En este caso, si es que se cambia el proyecto como lo está ordenando la jueza y se quede firme esa sentencia, ¿ustedes habrían esa voluntad política? Bienvenidos, lo digo desde ahorita. Si es en pro de resolver la sustentabilidad en Irapuato, bienvenidos los ambientalistas. Y si tenemos que hacerle modificaciones al proyecto, o como dice la sentencia, y no voy a abundar en ello, como dice la sentencia, pues es el beneficio de Irapuato. Y podremos concluir la obra, que realmente es donde también reside la necesidad de la ciudadanía. Entonces, con mucho gusto serán bienvenidos los ambientalistas y todos aquellos que le quieran sumar al proyecto Irapuato. Alcalde, y hace unos días se dieron de abajo. No tan convencido, digo, sí, pero no. Sí, pero no, pero ya cambió de actitud. Ustedes recordarán que el pasado 17 de julio, en una entrevista que le hacíamos por la remodelación que van a hacer, o la rehabilitación que van a hacer en el jardín principal, y que le preguntábamos si le iban a quitar alguno, tanto el kiosco, y si iban a retirar algunos árboles, y la respuesta que él dio, pues era que para que los ambientalistas, o pseudoambientalistas, no empiecen a joder, no se iba a quitar ningún árbol, por lo menos ya la titulaca ha cambiado. Sí, una semana, sí, una semana. Bueno, de su conflicto con los bomberos, ¿de eso no opinó? Sí, sí, opinó de los bomberos, él dice que sigue en firme la decisión de destituir al elemento. Al elemento que no quiso andar de chofer. Exactamente, que no quiso realizar ese traslado, que realmente no ameritaba mayores elementos al interior para la persona, el policía, porque eso no era un elemento de policía que se iba a trasladar para una cita. Entonces va a seguir el conflicto, porque lo están apoyando sus compañeros. Pues sí, sí, habló de este asunto, pero le atribuyó directamente a la diputada local y excandidata a la alcaldía por Morena, pues que se estuvo metiendo en este asunto. Ah, Irma Leticia. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 te digo Irma Leticia. Bueno, bueno, ahora sí ya no escuchamos. Bueno, ahí está la información desde Irapuato. Lo trascendente, este amparo de la juez Carla Macías, Carla María Macías Lobera, para detener esta obra y darle la razón a quienes quieren que los árboles prevalezcan y que la calle, el boulevard Gómez Morín, sea amigable con los peatones antes que darle todos los privilegios a los automovilistas.